Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 2 del Giro de Italia Next Gen 2024 como también se le conoce el Baby Giro en esta su edición número 47, esta competición que se desarrolla en territorio italiano tiene como invitados especiales a toda esa juventud de las escuadras de desarrollo de las principales escuadras de ciclismo pero también a esos equipos continentales invitados equipos Pro Tour que están allí en esta competición que durante 8 días vamos a tener ayer inició con una prueba de contrarreloj individual debido a unos compromisos personales no pude ver la carrera y por ende no pude hacer el resumen les cuento que el corredor Jakob Zodix ese corredor de Suecia, hace parte del Lidl Trek ganó la etapa y se vistió de rosa parte hoy como líder de la clasificación general uno de los equipos que vamos a tener allí invitados es el GW Erco Chimano con todos sus integrantes colombianos Diego Pescador, William Colorado, Andrés Mancipe, Juan Sebastián Pinilla Brandon Alejandro Rojas y Jefferson Armando Ruiz también íbamos a tener al MGK también es un equipo continental donde hace presencia Ciro Pérez Álvarez corredor uruguayo otro de los equipos sería el Petrolike donde está allí con los mexicanos José Ramón Muñiz, César Macías, José Fabricio Martínez, Juan Carlos Orozco también vamos a tener a José Juan Prieto y el colombiano Mauricio Zapata además también otro equipo continental como el Trinity Racing con Camilo Andrés Gómez corredor colombiano y el BF Group Bardiani el Pro Tour con Vicente Rojas corredor chileno ahí veíamos las imágenes hoy muy temprano los corredores tomarían entonces esa salida neutralizada en la población de Aymavils los llevaría a enfrentarse 105 kilómetros que los llevaría hasta la localidad de San Vicente una jornada tuvo movimientos interesantes y sobre todo pues ataques para esa clasificación general no lo iba a tener fácil el líder porque también iba a tener buenos rivales y es que la mayoría de todos estos corredores son muy jóvenes que no superan los 20 y 21 añitos así que pues tienen muchas ganas de triunfo así sería la altimetría 105 kilómetros este es el perfil con un sprint y dos premios de montaña así sería la planimetría y vamos a ver los premios de montaña del día de hoy este sería la subida al Crete de Ville así sería la subida también al Cope de la Champagne así sería el último kilómetro de el día de hoy y es que la situación de carrera nos había dejado dos fugados ahí veíamos cómo estaban esos dos corredores uno sería italiano que se le llama Gianmarco Carpene y también el señor Darío Giuliano uno italiano y uno francés uno es del Poltico Meta y otro es del UC Tribriagui energía puro Marchiol estos corredores tenían una ventaja con respecto al grupo del pelotón principal de hasta 30 segundos ya habían pasado por el sprint de Comayor donde se lo había llevado Gianmarco Carpene y había también pasado el premio montaña del Crete de Ville donde Gianmarco Carpene también se lo había llevado faltaría el segundo y último premio montaña del día pero es que se conformaba ya el ataque del pelotón que los había neutralizado y que se reagrupaban nuevamente y se formaba hasta dos grupos un grupo de cabeza de carrera y un grupo de persecución ahí veíamos cómo se estaba formando este es el grupo de persecución que empieza a tener una ventaja de hasta 15 segundos con respecto al pelotón principal adelante el grupo de la cabeza de carrera con este el pelotón principal en su parte trasera tendría una ventaja de un minuto con 21 segundos allí está Pau Magnier Pedersen Timsberg Bagatín Donaldson Tornelli y Neil Hart están en la cabeza de carrera mientras que en el grupo de persecución vemos al corredor Mancipe corredor colombiano también a Mucinx a Weitz y a Turconi estos corredores tienen allí una ventaja con el grupo de cacería de tan solo 15 segundos pero ojo porque el pelotón principal se les estaba viniendo encima y ya a falta de 14.6 kilómetros habían sido neutralizados y solo quedarían adelante los hombres que estaban en la cabeza de carrera la situación va a ser complicada para ellos porque el pelotón se les viene encima mucha atención con lo que va a ocurrir porque aquí no se van a dejar vencer y a falta de 11.1 kilómetros van ya subiendo este último premio de montaña del día lo van a pasar allí en esa primera posición de este premio de montaña el señor César Cecchini el corredor del Sail Eumolfiur corredor italiano pero ya empiezan en el descenso a falta de 1.4 kilómetros veíamos como sufría un poco el líder de la clasificación general se había quedado unos metros allí bastantes ahí al fondo hasta 100 metros podíamos ver como le había sacado el pelotón principal en esa segunda y última subida del día y todo se iba a definir en un sprint espectacular que nos daría una sorpresa porque allí se ubicaría muy bien César Macías corredor del Petrolike que es mexicano pero ojo porque adelante se definía entre los más fuertes y sería Paul Magnier el que había estado metido en esa fuga en la segunda fuga prácticamente llevándose la primera posición el hombre del Soudal Quickstep consiguiendo su segunda victoria hace parte del equipo Soudal Quickstep Devotin que es el equipo de desarrollo prácticamente que tiene el Soudal espectacular consigue con sus 20 años una muy buena victoria el señor Paul Magnier allí vemos como terminó rendido y es que si vemos la cara de todos estos muchachos son jovencitos si se quieren llevar el mundo comérselo a rebanadas vamos a ver cómo quedaron las clasificaciones del día de hoy también quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis para participar solamente ves darle un like a este video suscribirte al canal activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario para mayor información en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso continuamos con el resumen la clasificación de esta la segunda etapa del Baby Giro nos dejaría como ganador a Pau Malnier ahí lo vemos esta es la ficha técnica del corredor nacido en Laredo Francia el 14 de abril de 2004 tiene 20 años pesa 75 kilogramos mide un metro con 87 centímetros está allí desde el 2023 siendo profesional el año pasado iniciando en el ciclismo en el equipo continental Trinity Racing y ya este año está con el Soudal equipo World Tour pero pues que este es su equipo de desarrollo así que muy bien y ya tiene dos victorias este corredor que está pues dando de qué hablar el día de hoy en el Giro de Italia Next Gen o también conocido el Baby Giro Lorenzo Conforti ocupó la segunda posición con el mismo tiempo tercero sería Guile Gliviar vamos a ver en la novena posición el corredor mexicano César Macías del Petro Light también con el mismo tiempo otros corredores como Diego Pescador se ubicó en la posición número 17 también con el mismo tiempo Jefferson Ruiz Acuña posición 20 con el mismo tiempo William Colorado posición 26 del GW Erco Chimano también con el mismo tiempo otros corredores como Mauricio Zapata posición 51 también con el mismo tiempo el líder que hasta hoy lo había sido Jacob Soderwiss corredor del Lidl Trek llegó en la posición 53 a 13 segundos y perdió la camiseta Vicente Rojas corredor chileno del Grupo Bardiani a 16 segundos también íbamos a ver a Camilo Andrés Gómez posición 61 a 51 segundos Jorge Fabricio Martínez mexicano posición 62 también el señor Juan Sebastián Pinilla posición 68 53 segundos el corredor español Antonio González posición 75 del Póltico meta equipo sub 23 a 2.44 también íbamos a ver a Álvaro García del Israel Premier Tech Academy a 3.03 este es el equipo de desarrollo del Israel Premier Tech en la posición 85 también íbamos a ver a más corredores en esta clasificación como Juan Carlos Orozco posición 101 el Petrolike a 4 minutos con 46 segundos también otros más como Brandon Alejandro Rojas 129 Andrés Mancipe 130 a 7.47 y 7.53 respectivamente ellos son colombianos del GW Erco Shimano y más corredores como Ciro Pérez Álvarez uruguayo posición 146 a 10 minutos con 42 segundos en la etapa y pues el último sería Lapo Gavilli italiano del Color Peace donde estaría también el corredor uruguayo a 16.07 no tomó la salida Rafael Mosca de la selección de Italia y habían llegado fuera de tiempo dos corredores italianos Alessandro Galio y Filipo Galio dos me parece que pues no tengo mucho conocimiento pero creo que son hermanos y ambos hacen parte del equipo Campana Invalili Geo Textrentino a 27.35 desafortunadamente llegaron fuera de tiempo vamos a ver la general como la lidera Paul Magnier con 2 horas 39 minutos y 28 segundos segunda posición sería Andrea Racagni Noviero corredor ambos son del Soudal uno es francés y el otro italiano allí a 7 segundos vamos a ver en la tercera plaza a Jacob Soderhuis que hasta ayer había sido hasta hoy perdón fue líder ya de ahora en adelante pues el nuevo líder es Paul Magnier a 14 segundos cerramos el top 10 con Robert Donaldson corredor británico del Trinity Racing a 29 segundos el mejor ubicado allí de los nuestros luego de ver por ejemplo a Pablo Torres corredor español en la posición número 13 del UAE Team Emirates generación Z a 32 segundos el mejor ubicado entonces de los corredores sería Jefferson Armando Ruiz Acuña los corredores nuestros en la posición 42 a 1 minuto él hace parte del GW Erco Shimano William Colorado posición número 45 a 1 minuto con 3 segundos Mauricio Zapata del Petrolite a 1.05 Diego Pescador 52 es del GW Erco Shimano a 1.10 al César Macías posición 57 del Petrolite a 1.21 también íbamos a ver a José Juan Prieto mexicano del Petrolite a 2.02 Juan Sebastián Pinilla 67 y Camilo Andrés Gómez posición 68 ambos están allí a 2 perdón a 1 a 2.09 el primero Juan Sebastián y a 2.10 Camilo Andrés Gómez luego íbamos a tener más corredores en la clasificación general Antonio González corredor español del Polti a 4.05 también íbamos a ver aquí como teníamos a Brandon Rojas posición número 124 a 8.48 Andrés Mancipe 128 a 9.10 y cerraríamos con Ciro Pérez posición 144 en la general a 12 minutos con 12 segundos el último Lapo Gavili del Color Piece a 17.56 en la posición número 169 así que los 172 ya solo quedan 169 los puntos Paul Magnier lo lidera con 38 unidades la montaña Fabian Weiss con 8 unidades corredor de Suecia suizo perdón del Tudor Procycling Team el mejor joven con 18 años es Jarno Widar del Lotto Destiny equipo de desarrollo prosigue Leo Visius a 6 segundos y Matthew Brennan a 6 segundos también el mejor equipo el Sovdal Quickstep equipo de desarrollo allí lo está liderando esto y mañana vamos a tener la etapa número 3 para que no se la pierdan 134 kilómetros aquí tendremos el resumen y es que finaliza en alto así es con un premio fuera de categoría una jornada maravillosa de 134 kilómetros y mire ese premio fuera de categoría allí subiendo a la Musa espectacular 19 kilómetros con una media el 5.6 hasta aquí el resumen del Giro de Italia Next Gen 2024 o el Baby Giro también mi nombre es William Porras y desde Colombia ha sido un gusto haberles informado chao chao y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias por haber llegado hasta el final del video por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar chau 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 chau